¡Ay, ay, ay! No me imaginé que os iba a generar tanto morbo la película esta del Judiosus. Y la verdad es que me dejé unas cuantas cosas en el tintero, así que si os apetece, os cuento una última anécdota de esta película y seguimos con el ciclo de cine nazi. ¿Recordáis que os dije que estaba dirigida por Bate Harlam? Pues este hombre se casó en tres ocasiones. La primera en torno a 1922 y fue con una actriz judía. Después de un par de años de convivencia se divorciaron. Y aquí viene la anécdota oscura. Ella rehizo su vida y se casó con otro judío. Y cosas del destino. Acabó en Auschwitz y murió un 14 de febrero, el día de San Valentín. Y después de esta anécdota que nos ha servido para abrir boca, vamos a presentar un poco la película de la que hablaremos hoy. Se titula Fuerzas Ocultas y se rodó en Francia en el año 1943. Si la película del Judiosu se caracterizaba por ser antisemita, esta lo hace por realizar un ataque frontal y directo contra la masonería. A ver, para que os hagáis una idea de lo que tenéis enfrente. Estáis delante de una cinta donde se puede ver un rito de iniciación masónico. Y además, con todo lujo de detalles, porque verás tanto la simbología como las distintas pruebas que realizan para entrar dentro de la logia. Aparte, la película está realizada con documentación real que consiguieron los nazis cuando ocuparon Francia. Y por si todo esto os parece poco, fue escrita y dirigida por ex-masones que estaban bastante quemados con la orden. Así que os podría decir que estáis ante la primera película antimasona de la historia del cine. Bueno, y a estas alturas me imagino que ya os apetece saber un poquito de qué va. La cinta cuenta la historia de un joven diputado, uno que tiene el piquito de oro. Y justamente para evitar que hable demasiadas verdades en el parlamento, los masones le echan el ojo y deciden ficharlo. Veremos las distintas estrategias de los masones para llevar a cabo su plan y cómo finalmente le seducen para formar parte del club. Después veremos una escena que tiene una duración aproximada de unos 20 minutos, en una película que dura apenas 55, donde se muestra el ritual de manera pormenorizada. Y una vez que es aceptado en la logia, verá los pros y los contras de formar parte de esta gran familia. Esta segunda parte es tan reveladora, o aún más, que la primera parte donde se veía el ritual. ¿Y sabéis por qué? Porque los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ocuparon Francia, sacaron a la luz e hicieron públicos los archivos secretos de la masonería, donde se veían sus planes secretos y sus intenciones de control mundial. Y ahora que sabéis ya de qué va un poco, vamos a analizarla. La obra se divide en dos partes clarísimamente diferenciadas. Lo que os acabo de comentar, una primera parte que habla sobre el ritual y una segunda parte que habla sobre los tejemanejes de la propia masonería. Lo primero que voy a hacer es detenerme en la parte del ritual, porque de verdad tenéis que verlo. Muestra que para acceder tienes que llegar acompañado de una especie de padrino. Vamos, que necesitas a alguien que te avale. Te realizarán un interrogatorio para comprobar el tipo de fe que procesas y realizarán una votación para decidir si eres apto o no. En esta película de las fuerzas ocultas comentan que los votos en contra valen por 5, así que para entrar prácticamente necesitas la unanimidad del grupo. Bueno, tras la votación inicial es cuando ya empieza el auténtico ritual y se dan las pruebas. Lo primero que ocurre es que le encierran en una habitación aparte para que realice un testamento antes de entrar en la orden. Después será interrogado mientras el resto de hermanos se dedican a aturdirle y a intentar desorientarle haciendo ruidos. Tendrá también que caminar en círculos dentro de la sala y superar algunas pruebas para medir su valor, su compromiso y su fortaleza espiritual. Entre esas pruebas tiene que colocar la mano sobre el fuego y realizar un juramento. Y también debe de beberse un líquido que sabe muy amargo. Como os dije antes, la escena dura casi media hora, así que está plagada de detalles que explican todo el ritual. Y lo que se ve os aseguro que es real, y no solo porque esté rodada por tíos que son ex-masones, sino porque, casualidades de la vida, he visto ese mismo ritual en otro sitio. ¿Sabéis dónde? En una comedia italiana titulada Un burgués muy pequeño, que está rodada en el año 1977 por Mario Monicelli. Si os presta atención a lo que he dicho hace un momento, en esta película encontrarás los mismos ingredientes. Un iniciado que acompaña al novato, un novato con los ojos vendados, una habitación donde se tiene que ir a hacer el testamento, un ritual de fuego, e incluso la escena en la que tiene que beber del vaso. ¿Cómo os quedáis? ¿No os parece extrañamente curioso? Yo aquí os lo dejo, las conspiraciones para el canal de JL. Lo que sí que os voy a decir es que ojéis la película esta de un burgués piccolo piccolo. Aparte del ritual, encontrarás una comedia negra de esas que hieren. Bueno, volvamos a la película nazi de 1943, Fuerzas Ocultas. En su segundo acto nos habla del caso Stavisky. Para quien no lo sepa, esto fue un escándalo que sacudió a la política francesa durante los años 30. Y es que resulta que varios políticos fueron arrestados por fraude y por la puesta en circulación de billetes falsos por un importe total de más de 235 millones de francos de la época. Todo esto culminó en unos disturbios el 6 de febrero de 1934. En la película, a través de recortes de periódico, te van poniendo al día de toda esta historia y aparte te cuentan algún que otro secreto que no se sabía en ese momento. La cinta no es muy panfletaria, eso sí. Realiza un ataque frontal y directo a la francmasonería. Como apenas tiene una hora de duración, te la ves rapidísimo. Y como lo que cuenta es de una rabiosa actualidad, pues te mantiene pegado al sillón. Y aunque se trate de una cinta seria, tuvo momentos que me recordó a South Park. Sobre todo cuando se ve a los diputados hacer ruidos de animales de granja. Y bueno, os podéis imaginar que esta película también está totalmente prohibidísima, como de la que hablamos el otro día del Judiosus. En España solo se ha podido ver en una ocasión el 5 de mayo de 2012, de la mano de una logia amazónica, que la proyectó en un salón de actos del Ateneo de Madrid. Y para emitirla tuvieron que pedir permiso al Ministerio de Cultura. Y bueno, ahora viene el morbo y la leyenda negra, que sé que es lo que estabais buscando. Lo primero, ¿recordáis que en el anterior vídeo os dije que el director del Judio Sus había sido juzgado por hacer la película? ¿Y que finalmente salió libre? Pues ya en mami, que es el director de esta película, no corrió la misma suerte. Os cuento un poco la vida de este personaje, porque la verdad es muy interesante. Entre los años 1931 y 1939, su tendencia política era de izquierdas. Y en esa época entra en contacto con las logias, formando parte del Gran Oriente de Francia. Cuando los nazis entran en Francia, le ve las orejas al lobo y rápidamente cambia de ideología. Empieza a escribir publicaciones antisemitas y a trabajar para los nazis dentro del cine y el mundo de los guiones. Durante la ocupación alemana hace sus amistades y allí conoce a otro ex-franmasón, un tal Marqués Rivier. Y juntos escriben el guión de Fuerzas Ocultas. Y más o menos, el resto de la historia ya la conocéis. Ahora os falta conocer el desenlace de este tipo. Pues resulta que cuando los aliados recuperaron el control de Francia, secuestraron a su madre y él se entregó como buen hijo para evitar que le hiciesen ningún tipo de daño. Después de pasar un par de años en prisión fue juzgado y, casualidades de la vida, fue condenado a muerte por trabajar para la Gestapo. Aunque en mi opinión yo creo que fue condenado por la película. Porque su guionista, el tal Marqués Rivier este, también fue condenado a muerte. Y el productor fue condenado a tres años de cárcel. Así que creo que les tenían en el punto de mira. Y bueno, peña, si os habéis quedado con ganas de ver más cine del tercer Rage, ya sabéis, abajo en la caja de comentarios que lo leo siempre. Eso sí, antes de marcharme, un par de cosas. La primera es que me parece que en YouTube está esta película disponible. Aprovechad antes de que la tiren. Y la segunda, el miércoles es el aniversario, así que nos veremos una película. Será a eso de las 9 y media hora española, así que calculad porque tengo un lío con esto de los cambios horarios con América Latina que no os podéis ni imaginar. Y ya está, peña, nos vemos en los vídeos. Y el miércoles es aniversario.